Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muérdate para aquí, muérdate para allá Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muérdate para aquí, muérdate para allá Dame tu cosita, ah, dámela, dámela bien frita, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok, dame la que está bien bonita, mamacita Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita